Nos dijeron que no podíamos grabar, pero me voy a tratar de sordiar con la cámara. Ay, tengo que cuidar bien la cámara porque siento que se iban a enojar. Tienen como que una pantallita del personaje, ¿no? Miren lo real que se ve. Me veo bien chiquito. Imagínense que anden aquí en la noche y de repente uno quemaba los ojos. Esta es mi estatura y esa es la figura. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy es un día de esos que son tipo video reacción porque es la primera vez que visito este lugar. Estamos hablando del Museo Cera que está aquí dentro del Parque Fundidora. Realmente no sé en cuánto está la entrada. Realmente no sé qué es lo que me voy a ofrecer. Mi compa Jesus, que ahorita lo presento, me comentó que hace poco se había estrenado, ¿no? La estatua, ¿cómo se dice? La figura. La figura de Cera de Cepillín. Entonces también tienen algunas de Marvel, es lo que me interesa. Quiero presentar a los que me están acompañando el día de hoy con ustedes. Primero, Alejandro Villanueva. Otro video, ya grabamos uno hace rato, pero con energía para grabar el segundo. Entonces nunca hemos entrado a este lugar. Vamos a ver cuánto cuesta, vamos a ver si nos dejan grabar, si no nos regañan. Y vamos a ver a la figura de Cepillín y a la de Capitán América y a la de Spider-Man que está muy de moda. Y con ustedes también. Con ustedes. Jesus, Rato. ¿Qué rollo? No, ya estoy emocionado. La primera vez que voy a entrar a este lugar. Espero que no esté caro y pues a ver si nos dejan grabar, amigo. Bueno, banda, para los despistados que vienen a fundidora y no saben cuál es el Museo de Cera, pues es este, el que dice Mustienda, algo así. Bueno, total, vamos a entrar. Ah, miren qué bonitas luces. Bueno, acá está el edificio donde vamos a entrar, por aquí entramos. Y de este lado está la taquilla. Así que vamos a comprar, vamos a ver cuánto vale. Ojalá completemos. Bueno, banda, pues ya compramos los boletos. La neta, la neta, yo creí que iban a estar más baratos, no sé, unos 70 pesos. Están en 100, fueron 300, compramos pues los 3. Ah, miren, aquí muestran como que, me imagino, sí, no, son como que figuras que deben de tener ahí. Ah, sí, sí. Ahí está el Chavo. Pancho Villa. Spider-Man, loco. Rey Misterio. Chavo, Gandhi. Jaira, Chabelo. Ah, no, no es cierto. No, es el Rey Misterio. ¿Qué Misterio? Joker, Batman. También tiene una abeja. Pedro Infante. Hay una abeja, Jordi, Rosado. Entonces, pues ya sabe, Manda. Cooperación, es cooperación. Es cooperación, bolas. Bueno, pues vamos a ver qué nos ofrece este boleto. Manda, pues ya estamos aquí adentro. Y nos dijeron que no podíamos grabar, pero me voy a tratar de sordiar con la cámara. Dijeron nada más que con puras fotos. Así que a ver si no me regañan porque creo que hay cámaras. Pues bueno, lo primero que nos muestran son estos tipo rectángulos. Aquí tenemos a la Lady Gaga. Acá tenemos una figura, una cabeza. Está muy raro todo, ¿no? De que lado tenemos algunas abejas, que la abejita viene siendo la mascota de aquí, de este lugar. No sé qué pedo. Ahí tengo que cuidar bien la cámara porque siento que se iban a enojarse. Manda, un guardia vino a ver qué estábamos haciendo. Como que nos lo mandaron. Siendo que sí nos están viendo. Aquí por ejemplo tenemos a Obama. Acá tenemos al Papa. Miren, acá tenemos a Hitler. Se ve chido. Se ven muy reales, neta. Están muy, muy reales. Miren, Manda, de aquel lado tenemos a Don Ramón. Voy a tratar de acercarme sin que me vea el guardia que anda aquí viéndonos. Y el chavo, el ocho, también está. Miren, miren qué chido, Doña Florinda, acá en la ventana. Miren, Manda, el chuec. Una moneda para el chuec. Y la Fiona Wichona. Y estos lo van a regañar. Miren, Manda, está muy interesante que en cada sección, en cada figura, tienen como que una pantallita del personaje, ¿no? De este lado tenemos la sección de princesa de Disney, yo creo. Bueno, la blanca niña es como que no me convence. Tiene la cara muy rara. La Elsa me da miedo. Y de este lado, amigos, tenemos al Chapulín y a Iron Man. A Iron Man sí se parece, fíjense. ¿Cuándo sale el cartel? No. Miren lo real que se ve. Amigos, el guardia como que nos está persiguiendo. Pero, Manda, aquí tenemos al Capitán América. Joker, Spider-Man y Batman. Qué equipo tan raro. Pero chido, ¿no? Miren, Manda, el Hulk. A lo mejor en la cámara no sé muy bien, pero es el más grande de todas las figuras. Fíjense, mi estatura es esta. Esta es mi estatura. Y esa es la figura. Manda, Listo se asustó porque se ve muy real el de Apple. Imagínense que anden aquí en la noche y de repente uno que mueva los ojos. Acá tenemos a Sor Juan y Inés de la Cruz. Miren, Manda, atrás de mí tenemos a Deadpool. Y creo que es de las primeras armaduras de Iron Man, creo. Bueno, Manda, ahora vamos hacia el sótano. Bueno, Manda, aquí abajo es como que una sección de maquinitas. Hay varias maquinitas. De este lado tenemos boxeadores. Y vean ese espejo. Me veo bien chiquito. Tenemos a Lionel Messi, Manda. Cuando entramos a una sección de terror, algo así, como una casa, no sé, pero está chido. Mike Mayer, ¿no? Sí. Miren, Manda, aquí estoy yo, Jason. Miren, Manda, el screen. Perdí a la primera. La otra vez era. Ah, no, ¿qué pedo? Manda Don Chente Fernández. Miren, Manda, aquí tenemos a Michael Jackson. Y de este lado creo que es Justin Bieber, creo. ¿Sí, verdad? Sí. La mayoría de las estatuas son tamaño real. Entonces, podemos ver a qué tamaño le llegaríamos a Shakira y a Justin Bieber. Entonces, estamos llegando. La mayoría han sido chaparritos, ¿eh? Sí. Bueno, es que tú también estás muy alto. Bueno, sí. Pero que hay una especie como que de cine pequeño, está chido. Me imagino que son actores de cine. Y de este lado tenemos a Cepillín. Que Gisus vino especialmente para ver a Cepillín. Voy a jugar, Manda. Entramos al mundo de Star Wars. Baby Yoda. Yoda viejo. ¿Y cómo se llama este bato? El Chewbacca. El Chewbacca. Oh, está bien grande. Y bien peludo. Y la verdad es que no me estás describiendo. Sí, no, güey. Mira, el Darth Vader. Ah, está chido. Ah, el sable, perro. Mira, ahí está el Checo. Este no me gusta. Sabe de Kylo Ren. Está bien pasado de lanza. Sí. Y no sé por qué aquí hay un Hulk. Y está un Walter White de... ¿Cómo se va? De Breaking Bad. De Breaking Bad. Se no lo conozco. ¿De Deadpool? Deadpool. Bueno, Manda, pues ya salimos. Como ustedes pudieron ver. Está difícil grabar. Bueno, disculpa si grabamos muy poco. Porque la neta, pues sí está difícil. Como que nos están persiguiendo, ¿no? Sí. Y el guardia ahí atrás. No, sí como que nos estaban persiguiendo. O sea... Pero bueno, intentamos grabar lo que sea. Y aquí afuera, pues miren, también tenemos algunas figurías. Oigan, de hecho yo no me topé el Capitán América. Nomás era... ¿Es cierto? No estaba, güey. Había una cabeza nada más. Pero todo el cuerpo no. Ahí hay una figurita, un Deadpool. Y pues bueno, amigos. Es lo que se puede rescatar. Amigos. Bueno, ¿me puedes cerrar de esta luz? Ah, sí. Eh, pero tantita para... Ah, jajaja. Sí, tantita luz. Fíjate que hay bastantes áreas, Raúl. Sí me gustó. Estaba... Pues como tú dices, a lo mejor el precio es algo elevado. ¿Cuánto pagamos en Lustopía? ¿80, va? Aquí estaban 100, güey. Eh, 20 pesos más. Pero sí, sí hay muchas áreas. Incluso hay varias cositas gratis como maquinitas. Hay como que una sala de cine. Hay varias cosas. Yo pensé que iban a ser puras figuras así todo el tiempo. Pero sí hay... Cambia... Sí te va cambiando como que de área. Hay un área como que de miedo. ¿Secciones? Sí, como que secciones. No es como que todo, todo, todo igual. Sí. No me esperaba eso, pero... Sí, me gustó. Buena experiencia de ir con ustedes. ¿Y sus comentarios finales? No, pues yo la neta estaba emocionado por venir a conocer la figura de Cepillín, amigos. Porque la inauguraron, como les digo, hace como cuatro días. Yo vi el en vivo de este Cepi, su hijo. Y pues más que nada vine a conocer eso. Y pues aparte también a conocer el museo este entero que nunca había entrado. Es la primera vez y la neta me gustó. Aunque le falta la figura de Pikachu. Y la de Capitán. Y la mía y la de Alejandro. Pero algún día, algún día. Y pues nada, amigos. El precio, pues sí está medio cariñosito. Con eso me pude haber comprado una car junior, pero todo bien. Ya está. Entonces si vas a ir, fuga a la party. A ver si ganchamos unas murras fancy. Me tomo una Pepsi de dulces la Jersey. Y en el estéreo me ponen los bis fin de semana. Y tu hermana prepara leche con bananas. En la licuadora, ya no sé qué hora. Esa ya me acordé con rolas de Nirvana y de Eminem.